Ahora que viene el buen tiempo, hay que hacer cambio de armario o reorganizarlo. Si te encuentras en la misma situación que yo, que no dispones de espacio suficiente para colocar tus cosas, te voy a dar una serie de tips para que tengas tu armario siempre bien organizado. Si es la primera vez que pasas por aquí, me presento. Mi nombre es Eina Naiturbe y soy Personal Shopper y este es tu canal de moda y asesoría de imagen. No voy a reorganizar el armario ni hacer cambio de ropa porque yo lo tengo así, tal cual lo veis, todo el año, bien recogido. Antes que nada, deciros que tengo el armario dividido en dos. En el lado izquierdo tengo lo de otoño-invierno y en el lado derecho lo de primavera-verano. En la balda superior tengo los jerseys de invierno junto con los bolsos de invierno y aquí los jerseys de primavera-verano junto con los bolsos de verano. Detrás de estos bolsos tengo aún más, pero son bolsos de fiesta o que utilizo menos. Los jerseys cerrados siempre deben de ir doblados y nunca en perchas o ganchos porque se pueden ceder. En la barra tengo perchas de terciopelo, todas iguales y mirando la misma dirección. Estos ganchos son de Amazon, pero supongo que podrás encontrar en cualquier sitio porque llevan tiempo en el mercado. Los compré de este color para que hicieran contraste con el fondo de armario de color chocolate. Pero te las puedes encontrar de otros colores. Con estas perchas no se te resbalará la ropa como ocurre con los ganchos de madera. Y además una percha como esta equivale a dos o tres de madera, por lo que tendrás más espacio para colocar tu ropa. También dispones de otros modelos diferentes, como los que tienen aquí un ganchito debajo y luego aquí una barra. Al principio estaba un poco en duda en comprar estas perchas porque no me hablaron bien de ellas. Se deben de romper con mucha facilidad, aunque a mí de momento me funcionan muy bien. En el caso de que tengas un abrigo muy pesado, siempre tendrás la opción de colocar dos perchas. Respecto a la ropa no la tengo ordenada por colores. Estos serían todo blusas y lo que hago en vez de colocar las blusas blancas todas juntas, lo que hago es intercalar los colores. Las camisetas las tengo colgadas, deberían de ir dobladas, pero como no dispongo de espacio y tampoco tengo cajoneras, pues de momento se quedan así. En la balda de abajo al fondo tengo unas cestas de plástico, en la de la izquierda tengo las bufandas, gorros y guantes, en la cesta del medio pijamas y en la derecha ropa interior. En los cestos que son de Ikea, en el izquierdo guardo los fulares, pañuelos y bañadores y en el derecho los calcetines. Para que las faldas y vestidos no arrastren, os enseño cómo colgarlos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en el medio tengo los pantalones. En el lado izquierdo los pantalones de otoño-invierno y en el lado derecho pantalones entre tiempo y de verano. Ahora os voy a mostrar cómo doblarlos para que ocupen menos espacio. En la parte de abajo tenía dos cajones, pero al no tener sitio para colocar el calzado opté por retirarlos y coloqué mis zapatos. En la primera fila tengo el calzado de primavera-verano y detrás lo de otoño-invierno. Es lo único que cambio en cada estación. También dispongo de un burro que me ayuda bastante, pero es muy simple, solamente es perchero. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, me puedes dejar un like, un comentario, también lo puedes compartir. Si no te has suscrito, suscríbete, por favor. Dale a la campanita la opción de arriba del todo para que te entren todas las notificaciones. Y bueno, también quería deciros, como esté bien nacida, ser agradecida, os doy las gracias a los 80 suscriptores. ¡Yujuuu! ¡Qué bien! Muchas gracias y un beso a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!